El analista político Alberto Dávila expresó su respaldo al Canal 12 de televisión por el embargo fiscal contra este medio de comunicación. Es una prueba más de que tenemos que salir pronto de esta dictadura. Esto, además de que es un fuerte ataque a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, porque recordemos que Canal 12 es uno de los pocos medios independientes y es uno de los pocos medios que tenemos los demócratas para informarnos y para poder interactuar con la población. También estamos tratando el tema de esta injusticia que se cometen en contra de los trabajadores también de este medio de comunicación, porque de darse el cierre de este medio de comunicación por esa multa tan exagerada y que estoy seguro que no tiene razón lógica ni razón de impuestos. Es solamente una pasada de cuenta de solamente utilizar el cobro de impuestos para silenciar aquellas voces que están contra el sistema orteguista-sandinista. Esto es contrario también a los derechos humanos que tienen los trabajadores de este medio de comunicación y también los propios dueños de este medio, porque entonces estamos hablando de que el país va a quedar únicamente con las empresas que estén en las manos de la familia Ortega. Y esto es una forma también nueva de una expropiación, porque si se llega a cerrar este medio de comunicación por no pagar esta altísima multa de millones de Córdoba, entonces van a tener que cerrar el medio y es una forma también de confiscar. Dávila señala que por este tipo de abusos de autoridad es que la ciudadanía ha demandado un cambio de gobierno. Todas estas acciones y las leyes que se están proponiendo y el asedio constante, todo esto nos tiene que llegar a la reflexión a los nicaragüenses de que tenemos la urgencia y tenemos el compromiso como patriotas, como nicaragüenses, de salir por la vía cívica de esta dictadura. No podemos pensar que vamos a poder vivir en paz, con tranquilidad, en desarrollo, mientras tengamos a Ortega en el poder. Entonces esto es un llamado más. Todas las acciones que semana a semana el régimen viene apretando más la tuerca. por una u otra razón y esto nos tiene que llevar a tomar conciencia a todos los nicaragüenses de la responsabilidad que tenemos para sacar a Daniel Ortega del poder en un proceso cívico. Marcos Medina, Noticias 12.